¡Ven a ganar! ¿Querés adelgazar, mejorar tu calidad de vida y alegrarla? Basta de dietas torturantes y mágicas. Te invito a transitar por un nuevo camino, trabajando mente, espíritu y hábitos saludables. Con este libro vas a adelgazar sin contar calorías, eligiendo el plan nutricional adecuado a vos. Creo y adelgazo para que esta vez puedas lograr tu propósito. Adelgazando, eligiendo. Saciedad, principios nutritivos, sin prisas y pensando en tu salud.